Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a mi canal, un nuevo análisis de Legends of Fornaterra y con este gran análisis con los dos reyes, los dos reyes, Herbal IV y Herbal III Para mí fue una grata sorpresa cuando sacaron a este campeón, porque no me esperaba un campeón ayer, no me esperaba, yo me esperaba un ser de cartas típico, pero al sacar a Herbal con su padre, un buen detalle, un buen detalle, la verdad, muy buen detalle Muy buen detalle, a mí me ha encantado Como experiencia o como lo que yo he visto de Herbal IV, a mí este campeón sí me atrae Me atrajo mucho y me dieron ganas de jugar élites, pero ojo con ese arquetipo de élites que se vuelve más poderoso con estas cartas Bueno, vamos a repasar, es Herbal IV, tiene barrera, coste 6, es muy caro, 5 de daño y 3 de vida Cuando atacas gasta, o sea, cuando atacas gasta el mana que me cuesta para invocarlo y hacer que desafíe con contendiente al enemigo más fuerte Es decir, cuando estén en turno de ataque, atacas automáticamente, Herbal IV Entra en combate y atrae al enemigo más fuerte Es un tradeo asegurado, me gusta mucho y tiene un buen impacto en combate Buen impacto, me gusta, me gusta esta carta, me gusta Tiene barrera, mucho daño, poca vida, sí Pero tiene un buen impacto en combate También me recuerda a Listin No sé por qué, creo que tiene contendiente y barrera Y aquí va a decir lo mismo Para evolucionar, necesitas que tus aliados sobreviven el combate o el daño cuando tú ataques O sea, que el enemigo defienda y que sobreviven tu salido Son cuatro, bastante fácil Muy fácil Cuando esté evolucionado, hace lo mismo que les conté Que al atacar Se baja, toma el enemigo más fuerte Y tanto, tanto Pero, al comienzo de tu ronda Que es un cataclismo, que es su hechizo Enfugás en la mano Y cuando tiene desafío Cuando desafía con contendiente Aljardón a un enemigo Obtiene barrera en esta ronda O sea, constantemente va a tener barrera Si tiene contendiente Bastante bueno Tiene un tradeo asegurado Me gusta esta carta Bastante buena Me gusta mucho El hechizo más aún El hechizo, creo que está fuerte Muy fuerte 3 de maná Un corte lento El hechizo más fuerte Elige una león Y comienza un ataque Es gratis Es grande el ataque O sea, es bastante absurdo Esta carta Al usar con contendiente El enemigo Crea un Jarvan cuarto Bastante bueno Bastante bueno Esto combinado con Jarvan Con la evolución Se utiliza y esto Jarvan automáticamente Ataca y tiene barrera Y un tradeo De nuevo Relativamente sencillo Y fácil Para él Muy fácil No les conté Pero Al evolucionado Es un 6-4 Bueno Para poca vida Pero Demás se tiene tantos Buffos Puede tirarle un hechizo De buffean Para que sobreviva O puede buffarse Por el herrero Que es Un elite Ojo Con el Arquetipo Elites Ojo Ojo El rey Jarvan tercero Es su padre Coste 7 Un 3-6 Su estadística Medio en mes Es épica Ya Todos los campeones Son legendarios Por si acaso Quiere aguante Bueno Para que aguante En un tradeo Cuando se me invoca Robo a un jarro En cuerpo Ya Si no tiene jarva En tu mano Te lo roba Y si ya está en juego Otorga contendiente Y vigía a los aliados En este ron Bastante bueno Con vigía Y con contendiente Bastante bueno Muy buena carta A por coste Bueno Puede ser Puede ser Pero esta carta Es muy buena Esta carta Si o si Lo vamos a ver Creo que tú vas a ocupar Las tres copias Esta carta No sé Tengo mis dudas La verdad es que Tengo muchas dudas Con esta carta Las tres copias No Una copia Dos copias Pero No sé Esto es mi duda Si se va a jugar En el meta Pero esto sí Y esto también Obviamente Estos tres minions A mi Me gustaron Todos Son muy buenos Bastante buenos Los hechizos De Demacia No tanto Algunos Medio Pero ya Habremos Sobre los Subtítulos Su hierro Minenos Este sí Uno de maná Un 2-2 Es común Esta carta Ya le diré Que se va a sustituir Por la carta Uno Un coste Uno Un 2-2 Y que no hace nada O sea Decidle Creo que se va a sustituir Porque es muy buena Es muy buena Es muy buena Se va a escuder A penitente Cuando se me invoca Creo que un estantante Andrajoso En la mano Si hay una carta Elite Visible Nuestro al creativo Capaz que va a estar Hecho por Elite Dos Elite más Harvan Cuarto Ya es Elite Este también Bastante fácil Muy fácil El hechizo Vamos a verlo Al tiro Es Uno de maná De Rafa Bastante Gratis Diré yo Estandarte Andrajoso La próxima vez Que invoques Un aliado En esta rueda Tiene el descontendente Bastante bueno Y es cumplido Con Harvan Increíble ¿No? ¿Por qué? Porque si utilizamos El hechizo El hechizo Contendiente En el turno De ataque Y cuando atacamos Harvan Ya va a tener eso Y va a ser Para siempre Ojo Que Esto Lo voy a Vas a obtener Para siempre No es por una ronda Lo vas a obtener Bastante bueno Es muy buena Renta Muy buena Esta ronda También Funciona por otros Combinaciones Que vamos a mostrar Ahora Por ejemplo Este Dos de maná Un tres dos Que es parecido Al dos de maná Un tres dos El de los dragones De hechibana Y que también Tiene contendiente Si tienes Un dragón Invisible Por esta ronda Bueno Pero En vez Esto es una elite Y el otro No es una elite Creo Y lo más basado De los dragones Pero Bueno Es bastante bueno Esta ronda Muy buena Elite Ojo Ojo Que Los elite Si tenemos el herrero Y los buffea Esto va a ser un 4-3 Y si Tenemos el herrero El germen Va a ser un 6-4 Como en la evolución Y este Un 4-7 Bastante Bueno Los elite Los elite Van a volver Yo pienso que sí Ya A ver Es común Y la primera vez Que desafío Un enemigo Gracias al contendiente Gracias a este hechizo Contendiente Le dais a este Consigue barrera Gratía En estas rondas Un trade Igualmente Gratis Muy gratis Muy gratis Muy gratis Muy buena Esta Estas cartas Si se van a ocupar Las tres copias Este también Yo pienso que sí Si se va a ocupar Pienso que sí Las tres copias El elite Cuatro de manada Un 4-4 Bastante bueno Es rara Ya Gineta Gallardo La primera vez Que desafío Con contendiente Nuevamente Con el contendiente A un enemigo Me transformo En caballería De vanguardia Una caballería De vanguardia Era un coste 5-5-5-5 con dureza Bastante bueno O sea Exagerado Se transformó en una caballería Muy bueno Muy bueno Ya digo que Este arquetipo Puede ser Delite O no delites Pero este arquetipo Que vamos a mostrar Que estamos viendo Mejor dicho Todo esto Es bastante bueno Y vas a tener Mucha Va El enemigo Va a tener mucha Presión Por esto Por esto Por esto Esto va a tener Mucha presión Hacia el enemigo Demasiada presión Vemos los hechizos Ya vimos este Cuadragona Hechizo lento Protección a Uria Concede Agarre una liada En esta ronda Y prepara La tanquilla rara Bueno Bueno No sé No sé Hasta qué punto Puede sustituir al otro No sé Si hasta qué punto Se puede ocupar Esta carta Puede ser Que se ocupe Puede ser Pero las tres copias No sé No sé Tengo mi duda Pero Puede ser Una manada Barrena Y ataque Puede decir Que está Bueno Y la otra Hechizo Que a mí Me decepciona Que es Bastante Me Una manada Hechizo lento Otorga 1-1-1 Un aliado Que ya tenemos Un hechizo Con Rafa Que le traigo 1-1-1 Un aliado Pero en esta ronda Bastante No Esto no se va a ocupar Una carta desperdiciada Yo diría Yo Es común Bueno No me gusta Esta carta Esta más o menos Estas son buenas Todos estos tres Miren Son muy buenas Muy buenas Este me gustó Son tres copias Yo pienso También Y Este Este se va a ocupar Este también Pero este también Tengo muy duda Si se va a ocupar O no Puede Bastante Bueno Quien sabe Quien sabe Pero Esto es German Cuarto Bastante Buenas Cartas A mí me gustó Me gustó Más que Ren Estoy Siendo Sincero Son muy Buenas Cartas Mucha Presencia Tiene Un impacto Al enemigo Si Este se va a ver En juego Si Este se va a ver Demasiado En juego Me gustó Hace poco También Para terminar Hace poco Se dio Las nuevas Cartas Y Grandes Churimas El próximo Video Va a estar Para mañana Mañana Creo Mañana Va a salir Un nuevo Campeón Creo No Debería De salir Un nuevo Campeón Porque Así Es El Sistema Y Bueno Eso es Todo Yo Apostaré Que Un nuevo Campeón Que Saldría Mañana Ya Que De Churima Va a Ser No No Va a Ser Nasus No Pensé Que Ser Nasus Pero